que tal buenas tardes hoy les voy a presentar un tutorial de un tema de los caifanes que se llama matenme porque me muero es la parte de los violines y espero que les sirva a compañeros que se les dificulte a lo mejor sacar esa parte espero ayudarlos luego con la intención pues de divertirnos de pasárnosla bien a continuación vamos a ver cómo se tocaría o cómo la toco yo en este caso la toco a veces de dos maneras voy a interpretar de una y otra forma y explicárselas cómo la pueden sacar ya la pueden interpretar a su gusto como la quieran tocar bien aquí estamos los voy a comenzar tocando lento digo primeramente las notas de la mano derecha que son estas sol, si si, si, sol, si sol, fa, sustenido si si, do, sustenido fa, sustenido y aquí con el acorde de mi menor esta nota la vamos a bajar con re mientras dejamos las otras en las mismas notas si 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 repito si si la mano izquierda va a ser lo mismo en octavas así la mano izquierda va a hacer un bajeo con los mis octavados con este tiempo cuando estemos en el mi menor de la mano derecha y lo vamos a hacer de este modo ok, otra vez lo voy a repetir volvemos a hacer lo mismo en esta parte se queda mi fa sostenido en las dos manos y otra vez y otra vez lo vamos a hacer esta es una manera de la que se puede tocar también se puede tocar de la misma forma haciendo en la mano izquierda el mi menor en su segunda inversión primera inversión, perdón me equivoqué primera inversión y en la mano izquierda y en la mano izquierda podemos hacer esta octava de aquí ir bajando nuestra mano izquierda re puede ser de la mano izquierda puede ser de esta parte de la mano izquierda puede ser de estas dos maneras que se puede tocar esta parte de los violines de matenme porque me muero de los caipanes bien, espero que les sirva este video a todos mis compañeros y amigos esto lo hacemos nada más con el afán de divertirnos, de compartir el poquito conocimiento que tenemos les mando un abrazo, saludos, suscríbanse y pronto les pondré otro video del tutorial de algún tema sencillo y para todos nuestros amigos bye, pásensela bien a gusto ánimo